Si un hijo es una mujer, ¿qué más tienes de amor? ¿Qué más va a faltar el sonro y mi vida? Si estás contigo ya no sé, ¿qué más? ¿Usa frutas de comedia? ¿Qué más va a preguntar los vellos y soltar? Busca el lado bueno del niño Busca el lado bueno del niño